Y nos referimos a la demanda que, como todos sabemos, ayer se comentó acá, la demanda que le interpuso, ¿verdad?, que Ana Cacho y su mamá por daño y por incumplimiento de contrato al detective Milton Rodríguez y que ayer se supo que son, ¿cuántos?, 500 y pico mil dólares. 500 y pico mil dólares. Lo interesante, Pedro y Jessica, el público que nos está viendo, cuando todos pensamos que el caso como que se está pagando bien, ¿verdad?, ¡pum!, y se prende. Así mismo es. Y Ana Cacho habló esta mañana y tenemos el audio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ana Cacho sobre este particular. Ana, ¿cómo te sientes con el fallo de una jueza contra Milton Rodríguez? Indivindicada, porque por fin la verdad está saliendo. Y cada día se demuestra más y más. ¿Tú piensas que este señor faltó a su honestidad profesional, o sea, como detective privado que ustedes contrataron? No solamente faltó como detective privado, le faltó la ley, se faltó él mismo, le faltó a su familia, le faltó muchas cosas que le van a costar mucho más caro que esto. En términos de la compensación económica que se determina aquí de 575 mil dólares, es muy improbable que esta persona, Milton Rodríguez, tenga o maneje esa cantidad de dinero. Pues mira Rubén, de verdad que la cantidad de dinero para mí pudo haber sido 10 dólares y la reivindicación de esa sentencia vale mucho más que cualquier dinero. Nunca se puso, la demanda nunca se puso en la vida para nosotros recobrar dinero. O sea, que a ti lo más importante es que la sentencia contra él y la decisión de la jueza te reivindican como alguien que traicionó los mejores intereses para los que ustedes lo contrataron. Eso es así. En un libro lleno de mentiras, donde hasta se manifiesta contra mi hija, que hasta ahí fue el que llegamos. Dice falsedades y mentiras contra mi hija. Ana, ¿él se ha disculpado con ustedes? Jamás. ¿Y en el tribunal? ¿Cuál era la dinámica? Yo trataba de no observarlo mucho, pero tenía una sonrisita siempre. Yo trataba de no observarlo y concentrarme en lo que tenía que hacer y, you know, allá él. Tomando en cuenta que hay un nuevo jefe de la policía, un nuevo superintendente, que se llama James Toller, ¿no te gustaría aprovechar esta oportunidad para ver si Toller hace lo que los demás no pudieron hacer? Sí, claro. ¿Desclarecer el caso de tu hijo? Yo le deseo a él, no solo que desclarezca el caso de mi hijo, tan difícil que ha sido de mi hijo, pero todos los casos que hay que no se han resuelto. Hay tantos y tantos. Claro que sí. Tengo esperanza y tengo fe también en él. Si tú pudieras decirle hoy algo a tus dos hijas, ¿qué tú les dirías? Yo no puedo mandar o enviarle ningún mensaje a mis hijas. Yo digo lo de siempre, que las amo. ¿No quisieras decirles nada más? Intimidad de cosas, pero tendemos nuestro momento. No te podría decir, pero yo creo que estén muy orgullosa de mí, porque yo no voy a dejar de luchar por ella. Ni por ella ni por Lorenzo. ¿Tú crees que esto algún día va a concluir y te permitirá reunirte otra vez con tus hijas? Claro. Cualquier, todos los pasos que se hagan, cualquiera que sea, tenemos que llegar a algún lado. Por todos los pasos que se tengan que hacer, todo lo que se tenga que recorrer para descubrir la verdad, lo que pasó conmigo, lo haremos. Esa es mi esperanza. Bueno, señores, ese fue el media tours de la señora Cacho esta mañana en la radio, en todas las estaciones de radio. Ella hizo su media tour para hablar lo que ella no habló, mientras el micrófono de los C-Todo estaba puesto ayer, que usted sabe que Silvia estuvo de frente, y los dos reporteros peleándose allí por preguntar. Tan sencillo como eso. Pero la señora parece que tenía a su relacionista público al ladito, que le decía, no digas esto, no contestes esto. Obviamente hay un vacío, ¿verdad? Cuando le preguntan sobre el mensaje a sus hijas, y cuando ella va a contestar, para ella le digo, cállate la boca. Así como un espacio ahí que no voy a hablar. La pausa es evidente y de lo cuente. Así que, señores, doña Ana, la bola está en su cancha. Cuando usted quiera, usted viene aquí al programa Lo C-Todo y se sienta. Mira, tengo una sala para usted allí, en el lateral de la escenografía, para sentarnos usted y yo, y usted me cuenta su verdad. ¿Verdad? Bueno, y la reacción sobre esta verdad, esta que se anotó a su favor, Ana Cacho, teníamos, por supuesto, que buscar a las abogadas de Ana Cacho. Yo tuve la oportunidad de hablar esta mañana con la licenciada Brenda Berrío, que en honor a la verdad está muy contenta, y que en honor a la verdad lo que les iba a comentar es que, bueno, Milton Rodríguez sí cumplió con el contrato, ¿no? Porque divulgó una serie de cosas que yo me imagino, cuando tú contratas un detective privado, pues, no lo puedes hacer. La confidencialidad. Claro, claro. Así es que las abogadas de Ana Cacho están contentas, felices, y esperan que esto sea el comienzo de otras más que esperan anotarse, o al menos así lo dice ella. Vamos a ver qué es lo que nos dice Brenda Berrío, la licenciada Brenda Berrío. Sí, nosotros entendemos que el tribunal recogió muy bien la prueba que se desfiló. Ustedes, de hecho, fueron parte del público que estuvo allí, pudo escuchar la prueba que se desfiló. Y yo entiendo que la sentencia, que tiene 75 páginas, aparte de vindicar el derecho a intimidar a las personas, pero es la privacidad en la que debemos tener el derecho, hace una explicación jurídica muy elocuente. Y Ana, ¿cómo tomó la determinación y su mamá? Yo te puedo decir, yo no he hablado mucho con ellas, pero evidentemente para ellas debe ser un alivio, porque ustedes saben el calvario que han pasado los clientes durante estos tres años, cómo se han difamado, cómo se ha hablado de ellas, cómo se ha publicado su sufrimiento, su intimidad, y yo entiendo que ellas por lo menos están felices en saber que sea reconocida, que como seres humanos tienen derecho a ser personas privadas. ¿Preparadas para una relación? Porque me imagino que ellos van a apelar. Bueno, todas las partes tienen derecho a revisar. La sentencia está abogada, la revisó a muchas altas horas de la noche, y está maravillosamente expedita. Reconocemos que tienen el derecho a apelar. No es propilión profesional, es que entendemos que... Van a prevalecer ahí también. Van a prevalecer ahí también. Esa sería, por lo menos esa es mi expectativa. Licenciada, respecto a supuestamente un dinero que Ana le ha deuda a mes de unos retroactivos que ella tenía que pagar de la pensión. Mira, yo no voy a entrar a hablar del asunto de la pensión porque es un asunto confidencial, pero yo te puedo asegurar que mi representada no tiene ninguna deuda con su ciencia. O sea, que ese retroactivo ya lo pagó. Lo que pasa es que los retroactivos no se definen hasta que el proceso se ha acabado. Y tú no puedes deber algo que no está definido. Bueno. Mire, yo voy a decirle algo a la licenciada Brenda... Brenda... Berrío. Berrío. Licenciada, posiblemente, como dice Jessica, a lo menos cumplió en el contrato de confidencialidad. En eso podemos estar de acuerdo. Lo que no podemos estar de acuerdo, Brenda, Brenda, es que las señoras, las cacho, querían que este señor investigara y diera una versión que era la que ella quería. Entonces, como no se le dio, pues obviamente aquí hay que atacar, bueno, al victimario, al señor Milton Rodríguez, tan sencillo como eso. Y el señor hizo su investigación. Ah, que no se parece a la versión de ella. Perfecto. Pero, óigame, de ahí a que hizo justicia, creo que la justicia está bien, bien lejos. Jessica. Bueno, habría que ver. Ellas esperan, ya tú lo escuchaste, ellas esperan que esto es el comienzo y que van a prevalecer si ellos deciden apelar. Ella dice que eso está redactado, que ahí no hay forma de que en el tribunal de apelaciones, que me imagino que irán para allá el señor Milton Rodríguez con su defensa irá para allá, de que ellos allá salgan bien. No era hacer un libro, ¿verdad? Tú hablaste con él. Exactamente. Tuve la oportunidad de hablar con Milton Rodríguez, en este caso pues el protagonista, junto a doña Ivette y a doña Ana Cacho de esta historia. Vamos a escuchar a Milton. Yo recuerdo cuando, como parte de todo esto que ha pasado, tú consultaste a la justicia y la justicia dijo, aprobamos la publicación del libro. Correcto. No solo que aprobaron o permitieron la publicación, sino que habéis visto actuar una inyocción en el tribunal y el tribunal determinó de que había un derecho constitucional a poder publicarlo. Háblame de tu reacción cuando recibiste la noticia ayer. 200 a Ana Cacho, 200 a doña Ivette, 25 a Charles Elías, 10 mil a las abogadas. En realidad, chocó. Chocó no por la decisión, solamente por la decisión del tribunal, sino que choca porque nosotros que estuvimos en el juicio, pudimos ver que más allá de toda duda, pudimos mostrarle que los daños, si en algún momento existieron, los tenían mucho antes de la publicación del libro. Sin embargo, la juez sustenta su decisión diciendo que una abuela se tiene que haber sentido sumamente afectada al leer que su nieta es posiblemente la autora de un asesinato. Esa es la opinión que le está dando la juez, y recuerda que los jueces son humanos y también cometen errores. Entiendo que la aseveración que está haciendo la juez es bien desacertada y es bien lejos de la realidad que se demostró allí. No obstante, para cualquiera, no solo para una abuela, una tía, una madre, pero no podemos dejar de perspectiva de que la teoría de que la niña mató a su hermano, que yo sé que es incorrecto, porque yo sé que la niña no tuvo nada que ver en eso, fue creada por ellos mismos. Cuando tú dices ellos mismos, ¿a quién hace alusión, Milton? Bueno, esa teoría quien me la trajo fue uno de los abogados que trabajó en el caso con la señora Nakacho desde unos principios, que fue quien me dijo que de familia le habían dicho esa teoría, y viendo lo que estaba... Perdóname, de los abogados que trabajaron el caso, lo recuerdo perfectamente, Castro y Casanova. Correcto, correcto. A mí esa teoría me la trajo Casanova. ¿Eh? ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Escucharon bien? Milton dice que... Rafael Casanova. Milton dice que la teoría de la participación de la niña en el asesinato de Lorenzo, no oigo yo ni lo oigo a ustedes, lo dijo Milton, ¿la trajo quién el licenciado? Rafael Casanova. No puedo creer eso. Ah, pero espérate, ¿qué hicimos nosotros? Pues fuimos a buscar a Rafael Casanova. ¿Hablaste con él? Hablé con él. ¿Qué tiene que decir con respecto a esto que dice Milton? Vamos a verlo. Ay, padre. Licenciado, su opinión, su reacción a la sentencia en el caso de Ana Cacho y su madre contra Milton Rodríguez. Pues mira, Frankie, un placer estar contigo y con tu público aquí en Lo Sé Todo. La realidad es que es una victoria moral para la señora Ana Cacho y su señora madre y su padrastro también. Es una sentencia voluminosa de 75 páginas. O sea que no da margen quizás ni para una apelación porque los tribunales apelativos le dan gran deferencia a las determinaciones del tribunal de instancia. Esto es un caso que de ordinario, este tipo de casos no llegan a juicio. Aquí se ve el interés de juicio en su fondo y el tribunal determinó con la prueba desfilada que en efecto la señora Cacho tenía esa causa de acción, la validó y ha ordenado en su sentencia una cantidad enorme de dinero. Aprovecho y le pregunto, licenciado, esta mañana tuve la oportunidad de hablar y entrevistar a Milton Rodríguez y él me dice que quien trae la teoría de la participación de la niña es usted al caso. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Yo nunca traje esa teoría. Yo no soy investigador. Yo soy abogado defensor. Yo lo traje a él y él lo sabe muy bien y yo lo traje al caso para que investigara. Yo nunca tuve esa teoría y él lo sabe y el país me conoce y sabe cuando yo digo las cosas le digo de frente. Esa teoría la trajo él, por eso lo tenía en el caso para que investigara y descifrar unas cosas. O sea, yo nunca traje esa teoría y yo me reafirmo en eso porque yo, como te digo, no soy investigador, el investigador era él. O sea que, y de hecho, quien plasmó eso en un libro, pues fue él. ¡Ay! Ahí lo acaban de escuchar. Milton acusó o señaló al licenciado Rafael Casanova como era el que había traído la teoría de la niña en el asesinato. Fue con don de Casanova y Casanova dice que no, que no fue él, que fue Milton. ¿Quién miente? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Yo pienso que si el señor Milton Rodríguez, en medio de su investigación, descubrió algún tipo de información que podía ayudar a esclarecer este caso o que era contrario a lo que sus propias clientes le estaban diciendo, debía de haber ido a las autoridades. O sea, el foro correcto no era haber publicado un libro, así es que ahora está pagando las consecuencias porque hay que decirlo. Vamos a estar pendientes, muchachos, sobre esto, esta información y, claro, la citación de Ana Cacho la próxima semana al Departamento de Justicia, porque vamos a estar ahí.